...habilitadas que se crearon cuando la intervención americana. Yo tuve dos tías abuelas que fueron maestras habilitadas. La mujer que ingenió todo eso fue María Luisa Dolce, que traía todos los veranos a unas 200, 300, en total fueron como 6.000 a lo largo de 7 u 8 años, pero maestras de Cuba a Harvard, no a la esquina, a Harvard, a aprender lo último, bueno, de la docencia, de los métodos, de qué se llama María Luisa Dolce, un genio. Por ahí anda la fotografía de ella en este libro. Tenía un colegio, por aquí anda una foto de ella. ¿Por qué no tomas una fotografía de los que estamos aquí? Bueno, sería bueno, pero déjame contestarle la pregunta a ella. Basado en toda su experiencia en la sociedad que tuvo antes, la sociedad que existe ahora y la que vivimos nosotros en el exilio, ¿en qué beneficia una socialite a la sociedad? Una socialite, una socialite, una socialite. Dentro del esquema de derechos individuales, nadie tiene obligación. Esa es la maravilla de la democracia. Nadie está obligado ni a militar en algo, ni a hacer algo, tu obligación es contigo misma, o sea, contigo mismo, ¿no? A hacer lo mejor que tú creas de tu vida y tu familia y lo que sea. Y ya si hiciste eso, lo que pasa es que a nosotros nos han inculcado, y a las mujeres se nos inculca mucho más que a los hombres, eso del servicio de los demás, a los demás, la familia, la familia extendida, en fin. Entonces, hay socialites y hay socialites. Hay socialites con su conciencia social y hay socialites que simplemente ocupan espacios, se hacen cirugía plástica, gastan el dinero y de vitrina, que también tienen derecho a ser mujeres de vitrina. Todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quieren. Ahora, una socialite con conciencia, o sea, no porque las otras no tengan conciencia, con una conciencia social sensibilizada, esa persona establece un compromiso. Y entonces, María Luisa Gómez Mena. María Luisa Gómez Mena era una de las mujeres más ricas de Cuba, perteneciente a la familia Gómez Mena, que era riquísima, aristocracia. Pero María Luisa Gómez Mena tenía una pasión con el arte y con la cultura. Entonces, María Luisa Gómez Mena financió cuanta exposición de arte cubano y sacaron a los artistas para Francia para que aprendieran otras cosas y no sé cuánto. Esa era su pasión. Entonces, María Luisa Gómez Mena no era simplemente una mujer de vitrina con una pamela. No. María Luisa Gómez Mena se asignó, porque tenía una pasión específica, una misión de ser mecenas, de ser filántropa, de promover, de empujar, porque además, lógicamente, como en todos lados, si tú tienes influencia, tú conoces a fulano, conoces a mengano, conoces al otro, oye, me hay que sacar a los artistas de Cuba, hay que llevarlos a Francia, mira que hay que hacer una exposición allá. Ay, María Luisa, pero, ah, no, no, pero no me puedes decir que no. ¿Quién le iba a decir que no? María Luisa Gómez Mena. Como muchas otras mujeres. Entonces, una socialite en ese contexto puede mover montañas. Elena Díaz-Berzón, que ya murió. Elena Díaz-Berzón es la hija de un señor que, bueno, había muerto muchos años atrás, periodista, una ilustre, un ilustre periodista, Díaz-Berzón, y ella, su hija, tenía una fortuna hecha, hecha, no sé con qué industria, pero bueno, llevaban muchos años en Estados Unidos, vivían en el estado de Georgia. Entonces, Elena le dio por patrocinar el periodismo cubano. Entonces, le dio por patrocinar al nuevo periodismo cubano que dirige Nancy Pérez Crespo, a contribuir a Cubanet, contribuir al Center for a Free Cuba de Frank Calzón en Washington, que la vi yo y la conocí, viejita que estaba allá, que no podía ni caminar. Entonces, ella era una socialite, una mujer millonaria, pero ella sabía que parte de su fortuna, ella la podía poner a disposición de algo en lo que ella creía, porque además vivió en el periodismo toda la vida. ¿No? Entonces, hay espacio. Como la señora Virginia Vallejo en Colombia. Bueno. Hay muchas. Hay muchas. Aquí las hay en el exilio. En el exilio tenemos muchas que patrocinan instituciones para los necesitados. Sí, exacto. Que soy un valor tremendo. Exacto. Quiero decir dos palabras nada más. Primero, felicitarte. Gracias. Felicitarte porque la verdad que esto era necesario una charla como esta. Lamentamos que Nacae no tiene la presencia que debería tener. Sí. Pero mañana en Nacae.com, todo esto que hablaste, va, va, te va a poner. Es un tema muy necesario. Déjame decirte, yo no quiero decir que yo, nunca me gusta decir yo, pero en el momento que tomé posesión de la presidencia de la editorial cubana, pedí que lo que primer libro que yo quería publicar era de una mujer. Me dijeron feminista. Ah. Pero tú, feminista, que es lo tuyo. Como tú quieres. Mira, tenemos una lista. Le dije, bueno, no pude hacerlo porque no teníamos el libro para poder hacerlo. Después de Villaverde, que fue una patrota cubana tremenda, que hasta mandó, hasta mandó un torpedo para los más vicios. Emilia Casanova. Emilia Casanova. ¿Ena Curnó tiene preparado un libro? Fue Ena, Fue Ena, Fue Ena conmigo. Ena y la otra muchacha que vive en Tampas, así que estamos tratando. Pero bueno, me propongo que vamos a hacer algo. Me propongo en Calcaña buscar cuántas mujeres y en Cuba en la mano que nombra un número incontable de personas importantes. Vamos a ver qué por ciento tenemos mujeres. No me acuerdo ver en Cuba en la mano, que fue el último que publicamos. No me acuerdo ver la cara de una mujer. Pero lo importante, tú sabes lo que es importante, es saberlo. O sea, darse cuenta. Uno lo sabe porque a ti no te pasaron gatos por liebre. Tú te diste cuenta que faltaba algo y lo pediste y no hubo apoyo y lo que fuera. Pero una vez uno entra en el conocimiento, y por eso yo quise leer cosas de aquí y hacer este bosquejo, porque hay que entender el proceso para poderlo corregir. Y entonces esa es la misión. La misión no es, ay, no, pero es que no se ha hecho, que no sé cuánto. No, no. Lo que no se hizo, no se hizo. Te voy a decir. No podemos volver a hablar. Sí, le voy a decir. Lo que tenemos es que tratar de que se haga diferente. Y escribir en la historia, como tú señalas, toda esta información que fue ignorada, me uno a la felicitación de Armando. Yo le he disfrutado muchísimo. Me iba con la preocupación de que yo quería tener esa lectura, pero va a ver mañana. No, no, va a estar en la internet. Yo quisiera añadir como secretaria del NACAE que esto ha sido brillante, porque me has abierto una cantidad de información que yo ignoraba. Te lo digo con toda sinceridad. Eso de Elisa Alonso, tú sabes yo, mi hermana Betty, que falleció el año pasado, mi hermana Betty estuvo vinculada con el ballet de Alicia Alonso. Y yo sé toda la historia de Alicia y Fernando y Alberto y todo esto. Pero los que hayan hecho eso, que pusieron no sé qué en Alicia, eso es una vergüenza. Si Alicia iba al ballet allá en Nueva York y era tremenda, una maravilla. Vaya, una gloria cubana. Que es una comunista, lo es. Eso es aparte. Pero yo sé quién es Alicia Alonso. El reglamento que tenemos que hacer mutis. Por el foro. Por el foro. Óyeme, gracias niña, la verdad.